En Memorias que perduran de hoy, vamos a tener una entrevista con el profesor Daniel Cotari Gutiérrez. Es profesor de Ciencias Sociales, aunque posteriormente la mayor parte de su actividad académica la ha dedicado a la enseñanza del Quechua. Él es miembro y cofundador de la Academia Regional de la Lengua Quechua en Cochabamba. Y en esa función ha desarrollado una serie de actividades para que esta academia se mantenga en vida y pueda promover la vigencia de este idioma nativo que diría yo es uno de los más altos índices con los que cuenta en el país. Principalmente en Cochabamba, en Potosí, en Oruro, en Chuquisaca y también algunas regiones del Departamento de la Paz. El profesor Cotari ha trabajado en su función de profesor en diferentes establecimientos educativos, pero destacar principalmente el Colegio Juan XXIII acá en Cochabamba, el Centro de Producción Radiofónica Sepra, la Normal de Paracaya, la Universidad Mayor de San Simón, pero también diría yo diferentes acciones que ha ido desarrollando principalmente en la enseñanza del Quechua, tal que él cuenta con un libro, Jeshuamanta Yachacuna, de edición que data de 1987, con la misión de Noruega en Bolivia, y yo destacaría principalmente este gran aporte que ha desarrollado el profesor Daniel Cotari. Profesor, un gusto tenerlo en el programa Memorias que Perduran. Su saludo inicial para la gente que verá la entrevista a través de Facebook y a través de YouTube. Muy buenas tardes y muchas gracias, señor Rojas, por esta entrevista que me da. Ojalá sea muy buena. Bueno, pues. Bueno, espero que sí, profesor. Hace rato yo le preguntaba la comunidad donde ha nacido. Me recalcaba Cañaviri, comunidad que está ubicada en el Departamento de la Paz. y la provincia a Roma para ubicar mejor. Quisiera que nos comente un poco cómo es su comunidad, cómo es Cañaviri. Muy bien. Ya. Yo nací en esta comunidad, Cañaviri, en el año 1942. Cañaviri es una comunidad aymara. Sus habitantes se destacan por el trabajo, dedicados al trabajo. Allí la pereza, la flojera es bastante criticado. Un hombre perezoso, flojo, es difícil que se case porque la comunidad lo criticará. Así que entonces la comunidad se destaca por eso, por el trabajo de los habitantes. Mis papás, mi papá y mi mamá no hablaban castellano. Mi mamá absolutamente nada. Mi papá un poquito. Yo tampoco hablaba castellano hasta mis seis, siete años. Mi papá era muy exigente en el cuidado de los animales. Yo me dedicaba cuando niño en mi pueblo al pastoreo de mis animales. Ovejitas, burros, vaques. Me iba muy temprano, muy temprano al lugar del pastoreo que quedaba bastante lejos. Allí caminaba kilómetros. Pero con la ayuda de mis propios animales, yo llegaba al lugar del pastoreo. Mi burrito aprendió a conducir a los animales. Lo mismo, mi perrito que se llamaba judío. Yo iba muy temprano, tal vez más temprano que los otros. De manera que cuando llegaban mis compañeros al lugar del pastoreo, mis animalitos ya estaban bastante satisfechos. Y yo podía jugar con ellos tranquilamente. Pero en la tarde era un poco difícil porque las ovejas se mezclaban con las ovejas de los otros. Los otros compañeros y había que escoger, seleccionar otra vez para volver a la casa. Pero mi perro judío conocía a mis ovejitas. Y él se encargaba de escoger. Entonces yo volvía tranquilamente a mi casa. Luego, yo le ayudaba a mis papás, a mi papá, en los quehaceres del papá. Allí en la comunidad Cañabiri, desde pequeño empiezan a trabajar. Las niñas le ayudan a su mamá. La mamá les enseña los oficios que debe desarrollar. Los niños le ayudan a su papá, a animales, a listar los instrumentos para llevar al lugar de labor. Bueno, así hasta mis seis, siete años. Pero para ingresar a la escuela, dejé mi pueblo. Me fui a Llanagua porque allí consiguió trabajo mi hermano en la mina del siglo XX. Entonces, él pensó que era mejor ingresar a la primaria en Llanagua. Así dejé a mi mamá muy apenada. Yo también. Pero tenía que seguir lo que decía mi hermano. Ingresé a la escuela Jaime Mendoza de Llanagua. Allí era bastante aplicado. Era bastante hábil en los juegos de los niños. A las cachinas, al billar. Yo siempre ganaba y reunía las cachinas de acuerdo al tamaño. Las guardaba en botellas. También jugábamos por las entradas al teatro. Porque los mineros sacaban entradas bastante fácilmente. Y yo, jugando, también reunía las entradas para el teatro. Estas cachinas de las entradas vendía y guardaba el dinero para comprar una parte de mis materiales escolares. Allí, en la escuela Jaime Mendoza, estuve hasta el cuarto curso. Pero, para el quinto y el sexto, mi hermano, mi cuñada, se vinieron a Cochabamba, a Quillacoyo, propiamente. Entonces, yo con ellos también me vine y continué mis estudios en la primaria en la escuela Darío Montaño de Quillacoyo, quinto y sexto. Mi cuñada tenía un negocio. Yo le ayudaba en el negocio, pero lamentablemente, más tarde, falleció mi cuñada en un accidente. Yo quedé huérfano porque mi cuñada era como mi mamá. Tenía a mis sobrinos, mi hermano, a poco tiempo, también dejó y yo tuve que cuidar a mis sobrinos. Entonces, tenía que buscar la forma de sobrevivir y empecé a hacer negocios vendiendo coca. Los días, sábados, vendía coca en la cancha de Cochabamba, domingos en Clisa, sábados, o digo, martes, en Punata. Así continué. Luego, terminando mis estudios en primaria, entré a secundaria. Allí también continuaba con mi negocio de la coca. Aprendí quechua desde niño en Gallagua porque los chicos allá, hijos de mineros que eran mayormente de potosinos, hablaban quechua y yo también aprendí al quechua. En Quillacoyo, lo mismo, esos años, casi todos los chicos hablaban quechua en sus casas, en el mercado, en todos los lugares. Yo aprendí y para mi negocio necesitaba aprender quechua. Entonces, aprendí desde niño, joven, practicando. Profesor Kotari, aquí yo le hago un corte porque dijo que su comunidad era aymara. Aymara. De modo que ha tenido que aprender también el aymara y ya después en Gallagua, en Quillacoyo, Punata, Clisa, aprender el quechua. Así es, así es. Aprendí el quechua empezando en Gallagua, continuando en Quillacoyo, porque por entonces el quechua era bastante hablado, tanto en Gallagua como en Quillacoyo. Ahora, yo quisiera que nos detengamos un poco para hablar de Gallagua. Decía que entre los seis, siete años tuvo que irse a Gallagua. ¿Cómo fue el cambio de la comunidad donde usted hacía el pastoreo, pero después encontrarse en un distrito minero tan diferente de la comunidad? ¿Cómo es que se acostumbró a ese nuevo contexto? Muy bien. Por aquellos años, un niño aymara en la escuela no era tan común. Había todavía esta, como diríamos, no sé si discriminación a los quechua y aymaras en los centros urbanos. Bueno, así empecé, pero por suerte mis compañeros no me alejaban, sino más bien al contrario, porque yo, bueno, tenía la suerte, la ventaja de estar un poco mejor que ellos, tal vez. Y hay agua, un lugar bastante de movimiento económico, porque los mineros, cada pago tenían que gastar su dinero y entonces los comerciantes, especialmente muchas personas de mi pueblo, se fueron a Gallagua, se fueron a Gallagua porque allí había dinero por la mina de Gallagua, del siglo XX. Gallagua y siglo XX están divididos por un río, el Chaquimayo, y yo vivía en la orilla justamente de Chaquimayo. Entonces, los mineros vivían mayormente en el siglo XX, gratuitamente, porque allí tienen sus casitas construidas para los mineros, en cambio en Gallagua no. Y yo vivía en Gallagua, no en el siglo XX. Y luego, de cuarto de primaria, decía que se vino a Quillacoyo, más o menos serían como a los 10, 11 años. ¿Cómo encontró Quillacoyo? Quillacoyo era un pueblo muy interesante. Casas de estilo colonial. La Plaza Bolívar, un centro de mercado. Los campesinos llegaban a la Plaza Bolívar y se alojaban en las casas, especialmente en el lado oeste de la Plaza Bolívar, porque cada casa tenía un canchón bastante grande y allí depositaban o dejaban sus animales y dormían allá los campesinos. Venían detrás del tunario los domingos. Entonces, Quillacoyo era, como diríamos, un pueblito pequeño. A pocos metros de las construcciones de casa estaban las huertas. Y allí hacíamos nosotros el famoso cuqueo, es decir, íbamos los compañeros, los chicos, a recoger cucos, que son duraznos, peras, manzanas, verdes. Era una costumbre. Para la fiesta de San Juan, faltando un tiempo, más o menos una semana, nos íbamos a recoger zunchos para la quema de San Juan, para la fogata. Y nos reuníamos y era al vencer quién tenía la fogata más grande. Entonces, teníamos que también tener zunchos más altos. Jugábamos en San Juan. Quillacoyo era bastante interesante, pero en las épocas de lluvia, en la Plaza Bolívar, la Plaza Bolívar se inundaba por el río Waikuli. Waikuli desbordaba, pero nosotros felices porque Plaza Bolívar se hacía como laguna y nosotros en Batea podíamos navegar como en barquitos. Los niños, los chicos, crecimos allá bastante felices. En algunas oportunidades, un grupo de la parte norte de la plaza principal, nos trasladábamos a la plaza principal y los chicos del sur se venían igualmente y hacíamos allá una especie de guerra, pero jugando entre los norteños y los sureños. Así era Quillacoyo, un pueblo muy interesante de estilo colonial. ¿Y la escuela, la escuela Darío Montaño? ¿Qué recuerdos tiene? Venían a la escuela del lugar de Iróncoyo mayormente, de los lugares más cercanos aquí a Coyo. Era una escuelita bastante interesante. Yo recuerdo un hecho de mi profesora. Un día me dijo, Daniel, anda de coger cuculuros, y son las pepas de durazno. Había bastante cuculuros en el patio porque los chicos traían sus duraznos y botaban allá. Y yo con una bolsita me fui a recoger lo que podía, bastante, y no sabía para qué. Le entrego a la profesora y me dice, ahora, echa allí, a la esquina. Yo eché a la esquina, me fui a mi asiento, a poco rato un chico algo hizo, lo llamó la profesora, y le dice, de mangas el pantalón, hasta las rodillas. Ahora vaya a la esquina. ¿En qué sé? Sobre los cuculuros. Era un castigo. Y yo me sentía un poquito incómodo porque yo había traído los cuculuros y no sabía por qué. Pero era una buena profesora. Era muy buena la escuela. Una escuela pública que quedaba casi al frente de la iglesia de San Edifonso, por detrás. Así era la escuelita. Y la escuela, digo, la secundaria, también hizo en Quillacoyo. Sí. Terminando ya el sexto de primaria, me fui al colegio, al colegio Calama, al poderoso Calama que decíamos nosotros. Un colegio muy interesante. Tenía profesores interesantes y muy buenos. Entre ellos, el director a quien le llamamos Chinchulín. Era el director del colegio, el señor Hinojosa. Y él era además profesor nuestro. Y teníamos exámenes y casi cada vez sacaba buenas notas, pero nunca tenía siete. que era la nota máxima. Pero no tenía error en el examen. Un día la pregunté, profesor, ¿por qué no tenemos siete? Ah, ¿tú quieres siete? Pero no hay error en el examen. Y me dijo, siete es para Dios, seis es para mí, cinco es para ustedes. Así estudiábamos. Muy buenas. Aunque no teníamos siete, pero teníamos cinco. Eso estaba reservado para Dios. El siete estaba reservado para Dios. El seis para el director. Bueno, y decía que ya en la secundaria combinaba entonces los estudios con la venta de coca. Sí, continuaba. ¿Fue relativamente fácil hacer las dos tareas a la vez? No, yo me acomodaba al tiempo. Como decía, sábados en Cochabamba, domingos en Clisa, martes en Cunata, porque eran ferias allá estos días. Así continuaba en la secundaria. Mis sobrinos estaban bajo mi cuidado. Mi hermano mayor había conseguido otra esposa, entonces yo quedé con los hermanos. Era bastante difícil, pero así me acomodaba. Estudiando y también haciendo negocios. ¿Y la normal? ¿Dónde fue la normal donde estudió? Ajá. Terminando mi bachillerato, no entré inmediatamente al siguiente año a la normal porque era para pagar pensiones y yo necesitaba trabajar. Entonces, un año estuve solo comerciando, reuniendo dinero para poder ingresar a la normal. Entonces, el próximo año ingresé a la normal católica para ciencias sociales. Allá continuaba con mi negocio de coca. Así podía pagar las pensiones de mis estudios. para el próximo año yo tenía beca, pero no aproveché la beca. ¿Por qué? Porque ocurrió una suerte en mi persona. Tenía un amigo que era casi como mi hermano, Fanur Rocha. Un día Fanur me dijo, Daniel, esta mañana han comunicado en la radio que en una institución necesita una persona que sepa aymara. Yo no le di importancia. Me dio, anda la dirección, anda a la Radio Cultura en Cochabamba, allí te van a dar la dirección. Entonces me fui a la Radio Cultura que estaba cerca a la Plaza Corazonistas. Entré a la radio y fue mi sorpresa. El locutor quechua era mi profesor Luis Morato Peña, un gran quechuólogo. Y me dijo, hoy Daniel, no había pensado, no me acordé, seguramente vienes por el comunicado. Sí, profesor. Esta es la dirección. Me dio la dirección de el Instituto de Idiomas Merinol. No le di mucha importancia, pero me fui. Llegué, entré a una sala grande. era de los americanos, de los padres de Merinol. Estaban esperando muchos señores y señoras, muy bien vestidos, todos con corbata. Y yo, un pobre muchacho, me sentí un poco incómodo. Luego salió un señor bastante joven, me habló en Aymara y me preguntó, ¿vienes por Aymara? Sí. Los señores que esperaban eran postulantes para profesores, algunos para profesor español, otros para quechua y otros pocos para Aymara. Yo entre ellos. Y me dijo, bueno, espera un momento, vamos a recibir bajo un examen. Entonces, nos dio el examen que consistía en lenguaje, en gramática castellana mayormente. Yo, como estaba hace poco nomás en la normal, en la materia del lenguaje, era bastante interesante para mí, y no era tan difícil el examen de Merinol. Terminé rápido, lo entregué y me dijo, mañana tienes que volver a las 10 para saber el resultado. Me fui al día siguiente, a las 10, y el profesor que recogió el examen me dijo, tú eres Daniel Cotari, sí, desde mañana puedes venir aquí y este será tu sueldo. Me mostró, no podía creer, nunca había pensado ganar así y me dijo, vas a estudiar tres meses antes de trabajar, pero con este sueldo y yo un poco desconfiado voy a estudiar y me van a pagar. No se estarán haciendo la burla. Pero me fui desde el próximo día y cada mes, cada semana teníamos examen entre los que habíamos aprobado el examen anterior. Durante tres meses estudiamos, dimos examen y así nos quedamos y empezamos a trabajar. Unos con español, otros con quechua y yo con aymara primeramente. Pero no había texto como enseñar pero gracias a la orientación del padre Joaquín Edero que era sacerdote y lingüista a la vez nos orientó en la investigación lingüística de los idiomas aunque él no sabía aymara pero con su orientación pude investigar un poco más y por suerte encontré un libro que se llamaba rudimentos de la gramática aymara de Helen Ross una lingüista americana con esta ayuda y con la investigación que me gustaba la investigación llegué a escribir un texto un texto primer nivel lecciones de aymara después segundo nivel lecciones de aymara este texto dio muy buen resultado para la enseñanza de los estudiantes los estudiantes mayormente eran sacerdotes seminaristas venían mayormente de Estados Unidos de Europa de la misión luterana los noruegos la enseñanza fue muy buena era el mejor instituto de idiomas en américa latina instituto de idiomas merinol así trabajamos y allí habían profesores de nombre por ejemplo Zenato Prada Adolfo Cáceres grandes literatos de Bolivia estaban allí trabajando también llegó al apogeo el instituto de idiomas éramos muy felices trabajando allá pero un día después de muchos años después de haber trabajado no antecitos como había dejado la normal no había terminado mis estudios volví a la normal para terminar mis estudios de ciencias sociales el padre director Arturo Kirman me dijo necesitas dinero por eso estás dejando no padre necesito terminar mis estudios y él me ayudó a estudiar económicamente la normal al terminar al terminar mis estudios de la normal volví otra vez a la al Merinol después de unos años el director de la misión luterana noruega en Bolivia me propuso crear otra escuela de idiomas que yo sería el director y el organizador entonces yo pensé mucho bueno acepté y fundamos una nueva escuela de la misión luterana noruega en Cochabamba allá los misioneros vinieron a estudiar quechua castellano estudiaron muy bien se fueron al campo allá hablaban y uno de ellos me acuerdo Chel Ordal hablaba el quechua mejor que el español cuando iba a alguna oficina de Cochabamba empezaba a hablar en castellano pero de pronto se mezclaba con quechua y los empleados que trabajaban en las oficinas miraban un gringo hablando quechua por aquel entonces los misioneros de Merinol también de la misión luterana eran tercermundistas tenían un nuevo pensamiento de la sociedad no llevaban sotana como los curas las monjitas tampoco tenían el hábito como las monjas vestían normalmente como civil y vivían como civiles también yo recuerdo un un sacerdote Merinol en Juli Perú me invitó allá a visitar fui busqué la parroquia pensé que allá vivía pero no vivía en la parroquia vivía en una casita aymara una casita que era su dormitorio y cocina a la vez como los aymaras trabajaba en el campo con los aymaras es decir se identificó con la gente aymara y así muchos muchos sacerdotes hicieron su vida acomodándose al ambiente otro estudiante también sacerdote hacía sus misas en aymara porque si no entienden castellano porque en castellano en aymara así entonces los luteranos también vivían en acacio como campesinos yo recuerdo una noche fuimos a un a una comunidad teníamos que volver pronto pero llovió y no podemos quedábamos en una casa de los campesinos nos ofreció una camita pero de pronto sentí los piojos pulgas que subían y mi compañero el sacerdote misionero chel tranquilo no sentía nada se durmió tranquilo al día siguiente daniel que dicen las pulgas así vivían los misioneros en el campo habituados tuve la suerte de enseñar quechua a ellos en acacio también muy interesante esta es la misión allá en la misión luterana editamos mi primer texto de quechua pero antesitos trabajé en el colegio Juan 23 de Cochebamba un colegio muy interesante eran mayormente hijos de campesinos estudiaban en el colegio en las mañanas clases en las tardes trabajo porque tenían allá taller de electricidad lechería carpintería era mejor era mejor que una universidad ellos mismos acosteaban y allí trabajé dos años pero no había un texto de quechua entonces allí empecé a escribir lo que había investigado antes sobre quechua yo escribía manuscrito los estudiantes lo hacían en máquina de escribir lo taipeaban y mi míógrafo lo sacaban como si fueran fotocopias y se repartían entre ellos para que estudien para la próxima clase así que entonces ellos tenían que estudiar antes de la clase así podían facilitar el aprendizaje les gustaba mucho y estudiaban al gananaco es decir al vencer quien lo hacía mejor en medio de la clase yo les contaba alguna leyenda algunos pasajes algunas costumbres andinas y les gustaba mucho inicialmente habían pocos estudiantes para quechua porque el estudio quechua era optativo los que querían estudiar inglés los que querían estudiar quechua ya no había francés en vez de francés era el quechua poco a poco fue aumentando el alumnado en mi clase y el profesor de inglés tuvo problemas y se quejó a la dirección me está quitando Daniel los yo no los quitaba si venían por sí solos voluntariamente así aprendieron bastante bien trabajé eso por dos años después volví a otro trabajo así fue y el libro el libro profesor cómo surgió porque después fue un texto de estudios para el aprendizaje del idioma quechua sí antes del colegio Juan 23 yo ya había investigado el quechua para preparar un texto clasifiqué los sufijos de acuerdo a la necesidad a la importancia de cómo una lección iba a empezar con qué sufijos con qué vocabulario con qué método todo estaba preparado pero no estaba escrito nada todavía lección y en el Juan 23 escribí lo que había preparado entonces así surgió el texto Heshuota y Achakuna primer nivel luego continué con el segundo nivel el primer nivel fue editado se vendió en los colegios se terminó muy rápido hicimos la segunda edición también se terminó pero la segunda el segundo nivel queda todavía inédito hasta ahora sí así fue escrito mi texto Heshuota y Achakuna la escritura era pentavocálica el quechua el quechua cochebambino así como hablamos en Cochebamba la escritura era según el congreso indigenista de 1954 esta escritura era bastante fácil en cambio ahora la escritura llamada normal normalizada normalizada es un poco complicado más difícil que la escritura anterior mi texto no está con la escritura normalizada estaríamos hablando de la escritura fonética ¿verdad profesor? la escritura fonética sí tal como se pronuncia tal como se habla así es la escritura fonética entonces incorpora las cinco vocales incorpora las cinco vocales porque así habían determinado el congreso indigenista americano en 1954 en cambio la normalizada solo tiene tres solamente tres porque se considera que las vocales E O no son fonemas sino solamente son alófonos la E alófono de la I y la O alófono de la U entonces se escribe solamente A I U los alófonos no se escriben solamente se escriben los fonemas según la escritura normalizada en este caso si digo no caiku no caiku el no se escribe con U con U en la normalizada en la normalizada ¿por qué? porque está delante de un de un fonema de un sonido postvelar JA estos sonidos postvelares JA JA y JA requieren de la pronunciación O pero se escribe con I o con U si no hay I no hay mejor dicho no hay E no hay O según la normalizada delante o después de estos fonemas postvelares ahora don Jesús Lara que también ha escrito muchísimos textos en quechua señala que hay un quechua patronal y un quechua diríamos de la de la plebeye de los campesinos que por cierto no hablan igual que los patrones con relación a la E por ejemplo la E sería patronal según Jesús Lara que dice al respecto profesor si lo mismo piensen en algunos en Aymara en Aymara también hay E O pero dicen que eso es de las ciudades no porque tanto la Aymara como el quechua tiene los fonemas llamados postvelares que están más allá del paladar entonces estos postvelares no se puede pronunciar con I ni con U porque la boca se abre un poco más para estos sonidos y las vocales E O también son abiertas por eso los fonemas no se pronuncian con I se pronuncian con E O ahora profesor Kotari es más fácil enseñar el quechua con la escritura fonética o con la escritura normalizada para enseñar para enseñar yo diría para los estudiantes es más fácil aprender el quechua estudiando con la con el sistema fonético ¿por qué? porque se escribe tal cual se habla tal cual se pronuncia si es con I con I si es con O con O en cambio la normalizada tiene otras reglas por ejemplo no kan che che que es con E se escribe con I y luego chic el sufijo che chic ¿por qué? porque se están normalizando algunos sufijos además de algunas letras algunos fonemas se normalizan algunos sufijos en este caso che se normaliza con chic ¿por qué? porque el quechua antiguo no tenía E O no podían decir no kan che pronunciaban nomás no kan chic entonces hay que adoptar esta forma antigua según la normalizada un estudioso bastante interesante Alfredo Torero hace una investigación donde se hablaba el quechua el post quechua el quechua antiguo más original hace una investigación muy interesante y concluye que el quechua antiguo el proto quechua se hablaba en la zona cerca a Lima y este y este quechua no tenía e no tenía o porque no tenían estos consonantes ca 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 todo era por eso los ecuatorianos no pueden decir quechua dicen quichua quichua porque esta esta quechua fue más hacia el norte que hacia el oeste hacia el este hacia el este se mezcla con otras culturas entre las aymara y en el aymara hay e o en la pronunciación y el quechua incorpora a su idioma e o porque hay ja 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 en aymara y en quechua así fue buenísimo ahora cómo deciden fundar la academia regional de la lengua quechua en cochabamba ah ya cómo han decidido cómo se fundó cómo se fundó sí ajá bueno no yo no presencié exactamente la fundación pero después a poco tiempo de la fundación me invitaron me llamaron y estuve trabajando con los fundadores don ángel herbas doña alicia terán de di darío useda y otros nos reuníamos cada domingo en nuestras casas porque no teníamos un centro de de la academia nos reuníamos en nuestras casas por turno un domingo en mi casa otro domingo en la casa de don ángel y así qué hacíamos analizábamos diferentes quechuas en esto era bastante hábil el profesor el señor ángel herbas a poco tiempo ya surgió una dirección y actualmente el director de la academia es el antropólogo Antonio Rocha un antropólogo muy intensante muy dedicado a la academia en la academia se enseñó al quechua por muchos años allí yo desempeñaba el papel de secretaría de lingüística se organizó muchas reuniones o seminarios congresos y la enseñanza era bastante buena después poco a poco ya no había muchos estudiantes ahora continuamos con nuestras investigaciones pero hace poco no más el año pasado yo tuve el interés de saber cómo está el quechua entre los estudiantes de secundaria en Cochabamba hice algunas entrevistas algunos directores profesores de quechua y encontramos que el quechua no se enseña en colegios tal como se debía enseñar el quechua no tiene un horario específico un horario propio está está dentro el horario de la materia del lenguaje en muchos muchos profesores de lenguaje no hablan quechua entonces cómo se puede enseñar si no se habla quechua entonces cuál sería nuestra propuesta nuestra propuesta es primero conseguir un ítem para la enseñanza del quechua porque no tiene ítem si no hay ítem no habrán profesores que se interesen quechua entonces una vez conseguido el quechua hay que formar profesores capacitar profesores de quechua en la lingüística quechua y en la metodología para la enseñanza del quechua luego hay que conseguir textos elaborar textos de primero primero segundo tercer nivel lo que sería necesario sin estos elementos no se puede enseñar quechua pero el problema es que el quechua el habla quechua en Cochabamba poco a poco se va perdiendo ¿por qué? porque los inmigrantes del campo aquí aquí en la ciudad de Cochabamba para sus negocios para su trabajo necesitan aprender castellano aprenden castellano y ya se va olvidando el quechua en sus casas ya no se habla y los hijos ya no hablan quechua entonces si enseñamos quechua donde van a hablar habría que tener otra política instruir a los padres de familia a los dirigentes que en sus casas y en sus reuniones hablen quechua y así el quechua se mantendría sino poco a poco estamos en el camino de la no existencia del quechua ojalá que eso no pase ojalá que el gobierno apoye a las lenguas nativas no solamente al quechua sino a la imara también al guaraní profesor Cotarilla para terminar la entrevista en ese contexto que nos describe sobre la vigencia del idioma quechua de aquí para adelante que futuro le espera al idioma nativo el quechua perdón como fue la pregunta le decía que futuro le espera al quechua de aquí para adelante si como decía es un futuro un poco incierto que poco a poco el quechua se va perdiendo así como las lenguas en el oriente algunas lenguas ya se han perdido ojalá esto no suceda hay que trabajar bastante con el quechua desde el gobierno aunque en la constitución dice que se debe aprender una lengua extranjera inglés y otra lengua nativa según las regiones pero esto no se cumple realmente como debería ser ojalá el gobierno pueda entender esta situación para que nuestro quechua no se vaya extinguiendo dígame cómo es que incursiona en CEPRA el centro de producción radiofónica CEPRA tenía por entonces un convenio con el gobierno que tenía ítems de profesores para trabajar en CEPRA en Radio CEPRA entonces allá me llamaron allí trabajé por muchos años yo producía programas en quechua español y aymara pero para la difusión y la grabación mi compañera Antonieta Zobles era la que se encargaba de libretear y luego para la grabación conmigo así escribí allá muchos temas de cultura andina Tahuantinsuyo por ejemplo voy a mencionar algunos traducidos al castellano pero está escrito en quechua y en aymara temas origen del hombre andino ubicación geográfica de las culturas andinas desarrollo desbordamiento del mar una leyenda origen del hombre según los de Cañar y Pampa origen del Tahuantinsuyo según Felipe Gomán Poma de Ayala origen del Tahuantinsuyo según los estudiosos Pachacamaj una leyenda ubicación geográfica de los Collas Tunupa una leyenda Tunupa y Macuri Macuri y Tacuilla grandes jefes de los Collas luchas de los Zapallas y Caris invasión de los Incas al Collasuyo levantamiento de los Collas derrota de los Collas semejanzas entre Aymara y Quechua Cuyo leyenda Aymara matrimonio entre los Aymaras origen de los Incas Manco Japaj y Mama Ojo los hermanos Ayer Cusco la ciudad del Inca la riqueza del Joricancha análisis lingüístico de los nombres Manco e Inca la gran fiesta Hatun Zaymi la bella ñusta Chinchircoma leyenda la muerte y el entierro entre los andinos Sarachorio una leyenda los caminos reales de los Incas los grandes aposentos llamados Tampus la función de los Chasquis los Kipus escritura o sistema de contabilidad Incaica Ajoizapay y Chukillant una leyenda justicia y moral pena de los Incas y así escriben muchos temas los cuales no están inéditos aunque están difundidos por la dios muy bien yo pienso que esto podría servir para los que estudian aprendiendo quechua podría servir de material para los cuentos bueno pues profesor quiero agradecerle por haberme concedido esta entrevista y le pido que se despida del público que verá el programa a través de Facebook Live y a través de Youtube muchas gracias señor Rojas ojalá nos entendamos todos ojalá el pueblo cochabambino entienda que nuestro quechua es importante y se debe mantener ojalá apoyemos esta idea de mantener nuestra quechua vigente en nuestra sociedad en los colegios en las sociedades en las oficinas en todas partes ojalá así sea es el deseo mío muchas gracias señor Rojas gracias profesor Daniel Cotari Gutiérrez por habernos concedido esta entrevista en memorias que perduran y haber hecho además un recorrido de su nacimiento en la comunidad de Cañaviri en la provincia a Roma en el departamento de La Paz donde tuvo una primera experiencia hasta los seis años principalmente en el trabajo del pastoreo y el acompañamiento en la producción agrícola con sus padres después su paso a Yayagua donde permaneció más o menos hasta los diez años y allí es precisamente un aymara que aprende el idioma quechua y luego profundiza además este su aprendizaje del idioma en Quillacoyo y la interrelación que se da en la cancha los días sábados los días domingos en Clisa los martes en Punata donde fue aprendiendo y perfeccionando el idioma y que ya luego después de estar trabajando en el Instituto de Idiomas Merino de la enseñanza del idioma aymara con la misión luterana noruega empieza a profundizar el quechua aunque previamente ya habían los intentos de escribir un libro en el colegio Juan 23 donde se dan los primeros pasos el aporte que desarrolla el profesor Daniel Cotari en el aspecto de la enseñanza del idioma quechua está acompañado de textos y está acompañado además de un método que facilita el aprendizaje pero destacando la fonética la escritura fonética que toma en cuenta las cinco vocales no así como la escritura normalizada que yo diría ha sido de alguna manera impuesta por el gobierno y para algunos personajes que han aprovechado esa condición de contacto con las autoridades para imponer un idioma del cual precisamente el profesor Cotari dice que es antipedagógica que es ajena a nuestra realidad que además es atentatoria a la realidad lingüística del idioma nativo es antidemocrática es verticalista y que además complica la lectura y la escritura para quienes quieren aprender este idioma que de a poco lamentablemente se va perdiendo y si no hay el apoyo gubernamental el idioma quechua como él dice al final de la entrevista se irá extinguiendo poco a poco ojalá que no ocurra esto y que el idioma nativo todavía siga vigente porque en el país hay muchísimos departamentos como Cochabamba parte de la paz Oruro Chuquisaca Potosí donde en el área rural todavía sigue vigente el idioma ojalá que no ocurra esto y no 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 Gracias por ver el video.